qué tal familia saludos a toditos aquí te dejo este trabajito en donde va a llevar acrílico negro acrílico color cremita oscuro que es como un capuchino verdad que le conocen mucho por ese nombre y va a llevar una uña en plata pero plata con glitter el colita de sirena etcétera etcétera saben que hay o mi el coco mío es hoy trabajar con acrílico blanco y acrílico negro que difícil son de manejar por eso me voy de poquito en poquito acrílico en la puntita del pincel y sellando ahí colocándolo y barriendo al final el resultado quedaron bonita unas uñas sencillas así que de todo corazón gracias por estar aquí presente cuídense mucho mi gente cuídense mucho este y será hasta la próxima me despido ok chao y 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